Clotilde Pirosanto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis Jacobo. Y acá andamos, nos va bastante mal en el barrio, porque hay mucha inseguridad. Ajá, cuénteme, digamos... Bueno, le voy a decir, hace aproximadamente 20 días hay robos a mano armada, hay robos con cuchillos, en los colectivos, en los vecinos, los otros días casi mataron a un vecino con una cuchilla para robarle, y he ido distinto, como será, a la departamental, he llamado al CPC, no me entienden, he hablado con el comisario de la décimo primera y no me da respuesta, me dicen que van a poner un rondín, pero lo que nosotros pedimos es que pasen el CPC por la siguiente causa. Nosotros en el barrio Procasa estamos de las 2.24 a las 2.28, estamos con dos campos, que yo anteriormente también salí al aire, y la gente en ese campo se... sé cómo es que se esconde, se esconde y no... y sale de ahí de golpe y porrazo y se pone en la parada del colectivo y ahí los amenaza y le roban. Denuncias hay, 5 denuncias de colectiveros solamente, 5 de colectiveros, y además de eso de ciudadanos que nos están robando. Sí, y digamos, y circulación de patrulla cero. Cero. Y más le voy a decir, ayer me enteré por la empresa de que nos iban a cortar el servicio de colectivo porque había inseguridad. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y bueno, consigo... Entonces es desesperante, porque si andando en el colectivo nos roban, nosotros tenemos que caminar a 11 cuadras hacia la calle 214. ¿Cómo será? Yo no sé si están esperando que maten a alguien para mandar seguridad a estas personas. Yo sé si a mí en la departamental me dijeron que me iban a contestar, no me contestaron. El CPC no contesta, que el señor Daniel no contesta. Y la comisaría, hablé con el comisario, pero pura promesa y poco hacer. Poco hacer. Ahora, ¿la seccional en sí no tiene unidades de patrulla tampoco? La seccional... Yo lo que tengo entendido es que la seccional en décimo primera tiene que tener la patrulla del CPC, por lo que yo tengo entendido. Y yo digo, nosotros como sociedad de fomento sabemos que en los supermercados mayoristas hay cuatro y cinco policías. No pueden pasar acá, pasar y hacer la prevención acá. Sí saben lo que es esto. A mí, lo que a mí me extraña es que el nuevo jefe departamental no se interese por los barrios. Y los barrios más humildes, porque es un barrio humilde. El Procasa es un barrio humilde y que sí o sí tienen que salir a trabajar en colectivo. Bueno, una importante proporción de la población de Mar del Plata se maneja en colectivo, aunque en este momento esté todo, digamos, mucho más constreñido. Ahora, está el barrio Procasa. Le comento, le comento, disculpen mejor, que no es solamente a la mañana, a mediodía, a la tarde, a la noche, no es un horario X. Sí, sí. ¿Y eso qué es? ¿Es un grupo, es una bandita? ¿Creen que son de ahí? No, no, no. Acá hay dos pasillos que van a los kiosquitos. Ajá. ¿Te quita de droga? Sí. Ajá. ¿Y tienen que comer? Una por la 232 y otra por la 238. Y esas personas son que no son del barrio. Claro. ¿Cuánta gente vive en el barrio? En el barrio aproximadamente 2.000 personas. ¿2.000 personas? Son 200 casas y tienen 2 y 3 familias en cada, ¿cómo es que se llama? En cada terreno. Claro, claro. Y hay mayores, y hay menores, no pueden mandar los chicos al almacén. No, nada. No se puede. Ahora, en este momento, se ha hecho imposible. Bueno, la verdad que no hay forma de justificar que se pueda estar viviendo. No, porque nosotros tendríamos que tener una camioneta que pasara como ser en la noche, en la hora de los colectivos, porque los colectivos pasan cada una hora. No es que pasan seguido porque como estamos en pandemia, pasan cada una hora. Y rastrillar y parar gente y divisarla a ver quién son y quién andan. son siete cuadras, pero en esas siete cuadras es un desastre. Sí, sí, bueno. Y, o sea, es un tema que no requeriría demasiado personal para generar una contención. Para nada, para nada, para nada, para nada, José Luis. Si acá mandaran una patrulla, no que esté cada diez minutos, sino que pase cinco cervezas al día y en la noche principalmente y cuando salen los colectivos, el primer colectivo pasa cinco y veinte y el chofer está tantirizando porque no sabe quién sube. Y cuando no, se les quieren subir de prepo a veces. No la gente de acá que vive, sino la gente que anda de afuera. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Acá tiene que haber prevención. Si hubiese prevención como tiene que ser, no pasaría nada. Pero ya le digo, nosotros, de 224 a 238 estamos lindando con dos campos que no tenemos casa. Claro. ¿Qué es? ¿Un descampado con arbolado eso? Sí, es un descampado que anoche, antenoche, sin ir más lejos, asaltaron en un colectivo y salieron por el campo. Ajá. Y hubo un colectivero lastimado. Ah, ¿sí? Sí. Y, ¿cómo es? Yo pedí a la empresa que me dieran las denuncias porque el comisario me pedía las denuncias. Yo pedí a la empresa las denuncias, me las mandaron y se las mandé. Pero es como que le prometen y lo que le prometen quedó en el aire. Sí, el otro tema que me parece a mí que lo que está ocurriendo es que tienen al personal recontra exigido con este tema de los controles de la pandemia y todo lo demás y el resto está ahí liberado a su suerte como están ustedes. Es así, es así, José Luis. Es así, nosotros los vecinos que Dios nos guarde y pasar así. Yo tengo vecinos que le han dicho al patrón que los pase a buscar, vamos a decir que trabajan en pintura y eso porque a las 7 de la mañana hay que mirar para 10 lados para poder subir a un colectivo. Y aparte en este momento es plena noche. Claro, es plena noche. Por eso la aflicción de nosotros, primero es que nos saquen el micro porque el micro tuvimos 15 años para poder tenerlo, si no tenemos que caminar a 11 cuadras y a la 214. Y segundo, de que tienen que tener un móvil, nosotros no lo podíamos ni bien, un móvil, donde ellos hagan el recorrido o como prometió el comisario ayer que iba a hacer un recorrido atrás de los colectivos y no sucedió así. Y la otra, el jefe departamental siquiera me hubiese le dicho al oficial de servicio con la cual yo hablé, bueno, mire, dígale a la señora que le vamos a ver cómo le podemos solucionar el tema, pero tampoco. Claro. Bueno, está dicho, igual vamos a seguir trabajando desde acá o a intentar tener nosotros algún marco de respuesta al respecto de todo esto. Clotilde, el mejor líder. Yo le agradezco los minutos que me ha dado y cualquier novedad le mandaré el mensaje que lo escucho todas las mañanas. Bueno, listo, Clotilde, gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, seguimos nosotros en un instante.